La educación virtual es un aliado fundamental en esta temporada. Por medio de diferentes plataformas, las instituciones educativas en Colombia, desde hace algún tiempo, han venido cambiando su modelo de enseñanza, en donde se puede trabajar de manera online desde cualquier parte del mundo. Este es el caso del SENA, en donde han venido desarrollando esta metodología. El SENA, desde el año 2002, viene utilizando herramientas de tecnologías de la información y de la comunicación para brindar procesos de formación. Desde esa época empezamos con unos ejercicios primero tímidos y después, en la medida que se desarrolló la capacidad, empezamos a masificar la formación a través de canales digitales y virtuales. Para llegar al día de hoy a cerca de 2 millones de personas en todo Colombia atendidas a través de estas metodologías. Estas son herramientas que nos han permitido flexibilizar los procesos de formación y no solamente eso, sino que nos ha permitido llegar a unos niveles de cobertura que, sin esas herramientas, sería imposible llegar a ellas. Es decir, podemos atender un público adicional que, con los mecanismos tradicionales de formación, sería imposible llegar a ellas. Estos métodos educativos permiten emplear diversas ayudas para entender más los temas expuestos. No suprime la figura del tutor, lo contrario, lo fortalece con más herramientas. La metodología de formación virtual es una metodología que nos permite flexibilizar las acciones de enseñanza y aprendizaje que se dan en el proceso de formación que se dan en el SENA. El instructor tiene unos contenidos que puede dar de manera presencial y esos contenidos también los puede subir a plataformas. Esas plataformas generalmente se denominan LMS, que permiten hacer el proceso de enseñanza y manejar ese proceso de enseñanza a través de una plataforma de intercambio de contenidos y también de procesos de evaluación. Es decir, lo que se denomina la administración educativa del proceso formativo. Entre todos los programas desarrollados, ¿cuál es el software que utiliza? Existen muchos softwares disponibles para desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje a través de plataformas. Hay unos que están especializados para algunas actividades de aprendizaje, por ejemplo, las que tienen que ver con idiomas. Hay otras que son más generales y más adaptables a entidades como el SENA, que brindan procesos de formación en todos los sectores de la economía y en todos los sectores productivos, en todas las áreas del conocimiento. En esta temporada de tantos avances, no es una utopía pensar que la educación en un par de años pueda llegar a ser 100% virtual. ¿Pero qué nos falta para dar este paso? En Colombia podemos llegar a ser una sociedad 100% virtual en algunos aspectos, no en todos, porque todavía nos falta superar algunas brechas. Una de ellas es el acceso a equipos y dispositivos de cómputo. Todavía nos falta mayor penetración en nuestra sociedad en ese aspecto. Y el otro es el de conectividad. Si bien se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con conectividad a través de los teléfonos celulares, la conectividad de banda ancha en los hogares todavía tiene una brecha importante que cubrir, sobre todo en la ruralidad. Luego, pues esta sociedad colombiana puede avanzar en algunos aspectos, pero no en todos de ellos. El 100% es un reto que todavía queda pendiente de superar hoy en la sociedad colombiana. Este tipo de plataformas comienzan a tener fuerza como una ventana que se abre para la continua formación, desde cursos certificados hasta doctorados universitarios, un reto que se cumple de la mano de la conectividad y el desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!